Hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a un video más para mi canal Bien chicos bienvenidos a un nuevo video en el cual les traigo un tutorial de como entrar a los gauntlets A estos retos guanteletes sería la traducción desafíos pues como sea verdad La cuestión es que intentamos entrar no están habilitados y nos dice que por favor trates más tarde verdad Intentes más tarde pues no se puede entrar no están habilitados por el mismo Roptop Pero si que hay un método de entrar y es con un mod un hack creado por el team Hats Que es una gente que se dedica a hacer Hats y mod del juego verdad Y primero que todo para que te funcione necesitas tener el Geometry Dash comprado en Steam Si no es original no te va a funcionar con la versión pirata Entonces pues si necesitas tener la versión comprada Y como entras a los gauntlets como guitarra entra a los gauntlets como Lufo entró Como Steven entró muy fácil Primero que todo te descargas el programita que dejaré ahí abajo en la descripción del video Va a ser un programa que pues te descargues en el video del creador Y ya está verdad simplemente lo abres y te dice hack leído exitosamente Y ya está eso es todo no hay ciencia alguna simplemente entras y ya está Por ahora es una beta solo se puede entrar a cuatro gauntlets y son más ya muchos lo saben Pero por ahora es un acceso como que previo verdad aquí tenemos algunos niveles Y están bastante fáciles la verdad como pueden ver se supone que tal vez en un futuro O cuando sean pues oficiales los gauntlets salgan otros niveles verdad Porque pues estos son niveles bastante viejos y no creo que Robtop los vaya a dejar así la verdad Pero aquí tenemos los gauntlets que están bastante bien Vemos que se puede jugar sin ningún problema Se puede hacer pues de todo verdad básicamente Bien chicos básicamente ese es el hack Ese es la manera que hay para entrar a los gauntlets Recuerda suscribirte al canal y dejar tu like si te ha gustado y si te ha servido también También aparte no hay para Android aún pero si llega a salir alguna versión para Android Estaré diciéndoles aquí en el canal también o por Twitter Así que seguirme en Twitter que no sé que hacen pero síganme en Twitter Ya somos más de 3000 y me gustaría llegar pues a unos 5000 por lo menos de aquí a medio año No lo sé por ahí se podría verdad en Twitter Así que en Twitter ahí está el enlace ahí abajo en la excepción también Bien chicos básicamente eso sería todo el video Recuerda dejar tu like, suscribirte si aún no lo estás Nos vemos en la próxima, hasta luego